Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadoma el Valenciano y María Becerra, María Becerra acaba de sacar tema, su último tema y yo no sé qué hago, qué sigo hablando y que no estoy reaccionando ya porque tengo unas ganas infinitas de escucharlo, así que dicho esto vamos a reaccionar, aguante Lavadoma, aguante María Becerra, aguante Argentina, abajo en el chat todo el mundo comentando, let's go, vamos a reaccionar, yo tengo una ganas de escuchar esto que no son ni medio normales, eso sí, suscríbete, suscríbete al canal, automático. El videoclip por lo que me han dicho es una salvajada, por lo que me han dicho, no lo sé, por lo que me han dicho el chat. María Becerra dijo el otro día que le costó tres días grabar el videoclip, dos días de 16 horas y uno de 12, o sea dos días seguidos, 16 horas cada día y otro día uno de 12. La canción no sé cómo será el chat. Vale, empieza sonando God María, empieza sonando God la instrumental, me gusta, me gusta. Y spoiler, no puedo chillar mucho porque son las dos de la mañana en Renunido, hermano. Bailoteo gordo te vas a sacar aquí, María. Bailoteo gordo te vas a sacar aquí, mi niña. El tatuaje, el maquillaje que lleva en la cara está God. Está God. El maquillaje que lleva, he puesto en la cara, es God. La cicatriz de la cara es bestial, bro, es bestial, os lo digo ya, está muy bien lograda, hermano, o sea, fijaos. Mirad, 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 flipar. Ha empezado muy bien el tema. Me gusta. Bien, María, bien. Bailoteo, reggaetoneo, discoteca. Bien. Bien, María. God María. Aguante María Becerra ahí en los comentarios. Si queréis que reaccione, por cierto, algo más de María Becerra, ponmelo abajo en los comentarios en su efecto. Mirad, edito acusador, lavadón, barra baja en Instagram. Vas, te dejas un follow, me mandas un besito. Yo te mando 100.000 besos y me dices a qué tema que te gustaría que reaccionase. ¿Cómo? ¿Y ese cambio, María, bro? Y los cristales ahí metidos, hermano. Mirad esto, un segundo, bro. Mirad esta imagen, hermano. Esto es súper gold, bro. Esto es súper gold, bro. ¿Qué cojones tiene? Ese cambio de beat, manín. Ese cambio de beat, manín. Qué goz, María Becerra, hermano. Qué gozada, tío. Qué sacada, ¿no? Aunque no haya frisa y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebustan los neumáticos. A 150, aunque no haya frisa y que solo sean testigos los parabrisas. Muy bien, María, ¿eh? María, felicidades, que sé que estás viendo esta reacción. Felicidades, mi niña. Felicidades, muy buen tema, bro. Me mola mucho. Y el videoclip, te lo has currado, God. Dios. Me mola mucho el estribillo. Está guapo. 150, aunque no tengamos prisa. Detestigo los parabrisas. Muy guapo. Muy buen tema para bailar en la discoteca. Un buen perreo seguro. Muy bien, María, hermano. Me ha molado mucho el cambio ese que ha metido a mitad de tema. O sea, eso me ha parecido bestial, bro. O sea, no me lo esperaba para nada. Me parecía que iba a ser una canción todo el rato así, bailoteo tal, pero ese cambio. Y luego cómo ha aumentado el beat, cómo la ha cambiado bestial, hermano. El videoclip es una gozada, que flipas. Muy bien, María, hermano. Qué temazo, bro. Felicidades por el tema, ¿eh? Felicidades. Todo el mundo ahí en los comentarios poniendo aguante. María Becerra aguante la balón. Qué locura, bro. Grande la nena argentina. Grande, María. Grande. Felicidades, hermano, por el tema. Felicidades, Manin. Muy buen tema, María. Muy buen tema, de verdad. Muy buen tema, María Becerra. Muy buen tema. Se me ha hecho súper corto este tema, la verdad. Si te ha gustado, déjate un like, una suscripción que apoya muchísimo el canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Yo soy Lavadome, el valenciano. Que viváis la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Os quiero mucho. Aguante Argentina y aguante Lavadome. Chao.